Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Han derrotado los rusos a los ucranianos en la ofensiva sobre ejército. Ucrania ha puesto en práctica una estrategia que busca avances lentos pero constantes y seguros. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretismo del alto mando ucraniano respecto a la ofensiva que desde el pasado domingo está lanzando sobre las líneas rusas a la altura de Gerson han desatado toda la clase de rumores y combustionado como si fuera gasolina la propaganda rusa. La orden en Cube es el silencio absoluto sobre la operación. El Kremlin ha aprovechado esta circunstancia para lanzar las campanas al vuelo y anunciar que la ofensiva ucraniana ha fracasado. Sin embargo, los datos a cuentagotas que llegan del frente no apuntan en absoluto a un fracaso aunque tampoco a un avance espectacular. Por el momento se pueden dar por confirmada las reconquistas de varias aldeas del norte del río de Nipir. Se ha conseguido romper la línea de rusas y avanzar pero aún se está lejos de los dos objetivos principales, las ciudades de Nova y Gerson. Precedidas de un intenso fuego de artillería mediante los sistemas Himers que han destruido todos los puentes sobre el río de Nipir. Las tropas ucranianas han logrado avanzar pero a un coste muy alto en bajas humanas. A falta de información oficial de Cube, a la luz de la información que se ha conocido, no parece que esta ofensiva tenga como objetivo una conquista inmediata de Gerson. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias al día. Úrsula, ¿qué reacciones desata este anuncio? ¿Espera Alemania que la situación se revierta como pasó hace pocas semanas con un caso similar en operaciones de mantenimiento? ¿En qué situación se encuentran los depósitos de gas aquí en Alemania? Bueno, para empezar, esta noticia no ha llegado por sorpresa porque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov ya decía esta mañana que el gasoducto no es fiable porque solamente funciona una autúrbina y no tienen reservas tecnológicas. Ya sabemos que el Kremlin viene a decir que son las sanciones occidentales las que están provocando precisamente estos problemas en el mantenimiento, mientras que las reacciones aquí no se han hecho esperar. Y por ejemplo, el jefe de la Comisión Parlamentaria de Exteriores, Michel Roth, decía que esto es parte de la guerra, la guerra psicológica de Rusia. Alemania y Francia vienen diciendo que el Kremlin utiliza precisamente el grifo del gas como arma política. Además está el tema de las turbinas. No se sabe si están sujetas al régimen sancionador cuando se envían a otros países para ser reparadas y en este caso Olaf Scholz tuvo incluso que interceder frente al gobierno canadiense para recuperar una turbina y para que pudiera volver aquí a Alemania para ser implementada. En cualquier caso, este gasoducto estaba funcionando solamente al 20% de su capacidad y lo que preguntabas acerca también de los depósitos ahora mismo pues están a un 82%. Así que tanto el canciller Olaf Scholz como el ministro de Economía se mostraban optimistas, pero es evidente que con este parón ahora mismo en el suministro se complica mucho una situación que ya de por sí es enormemente tensa. Así es, Úrsula, muy brevemente. ¿Vamos a pasar frío este invierno? Pues esa es la pregunta del millón, Silvia, porque depende de muchos factores. De lo duro que sea el invierno, dependerá también del gas que sigan enviando países como Noruega o los Países Bajos, que son los que vienen a suplir esos suministros del gas ruso. Es evidente que Alemania ha buscado muchas alternativas en los últimos meses, dependerá del carbón que haya a disposición, del gas que consuman también tanto los consumidores privados como la industria. Depende de muchísimos factores, Silvia, pero lo dicho, un parón en el suministro es un grave problema ahora mismo para Alemania. Muchísimas gracias, Úrsula, a Moreno. Rusia ha suspendido el envío de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. La empresa energética estatal Gazprom asegura que se trata de un cierre de tres días para realizar trabajos de mantenimiento, aunque hay dudas sobre si los suministros se reanudarán efectivamente el sábado. Rusia ya había reducido los flujos del Nord Stream 1 al 20% de su capacidad, alegando diversas razones técnicas. Sin embargo, el gobierno alemán afirma que el Kremlin está utilizando el suministro de gas como arma en el marco de la guerra de Ucrania y en represalia por las sanciones occidentales. Gazprom interrumpe el suministro en principio por tres días para Alemania. De esto vamos a hablar ahora con Diego Rivera Ribota, investigador asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Colombia. Diego, cuéntanos para empezar, ¿crees realmente que Rusia va a reanudar el envío de gas a través del Nord Stream 1 dentro de tres días, como promete? Hola, Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por tenerme. Sin duda, una gran pregunta, muchísima incertidumbre al respecto. Yo creo que lo que va a depender de eso no es una decisión ni técnica ni logística, sino simple y llanamente política que se tomará en los más altos niveles del Kremlin. Ya estuvimos en esta situación el mes pasado, entonces es probable que Rusia siga usando como un arma, como un mecanismo de chantaje esto y que efectivamente se extienda este periodo tal vez por algunos días. Goldman Sachs, por ejemplo, hablaba de un 20% de posibilidades para que esto se reanudara en tiempo. En todo caso, lo importante me parece es que cuando se reanude, no se va a reanudar a la capacidad a la que normalmente se tiene acostumbrados los niveles de importación, sino mucho nivel en torno a un sexto de la capacidad del tubo, por ejemplo. ¿Cuán unida está Europa realmente en su respuesta a esta crisis energética? Ahora mismo estamos viendo desacuerdos sobre la posibilidad de llevar gas argelino a través de España y Francia hasta el norte de Europa. Así es, Andrés. Sin duda, hace unos meses podíamos ver una unión mucho mayor en el bloque y creo que mientras más se acerque el invierno, más se vuelva complicada la cuestión del suministro y la demanda. Es posible que estas divisiones que comienzan a aparecer se agudicen, pero yo pensaría que por el momento tenemos una Europa relativamente unida y digamos en torno a las decisiones que todavía están conversando y que todavía están negociando entre ellos. Más allá de la cuestión política, Diego, ¿cómo está equipada Europa para enfrentar la escasez en caso de que el suministro a través de Nord Stream 1 no se reanude finalmente? Eso está más complicado, Andrés. Ahí la verdad que no hay demasiadas opciones. Una opción del lado de la oferta, digamos, es incrementar todas las opciones alternas de suministro por tubo. Eso implica países como Azerbaiyán, como Noruega y Argelia principalmente. Libia es mucho más complicado, pero serían por una parte. Por otra parte, incrementar los volúmenes de gas natural licuado, GNL, pero luego tenemos el problema de transmisión, ya que una tercera parte de esta capacidad de importación se encuentra en la península ibérica. Entonces es difícil de llevar al resto de Europa. Y del lado de la demanda, me gustaría enfatizar que también se puede hacer mucho y a mi parecer y al de muchos colegas, creo que varios gobiernos de la región podrían tener una participación mucho mayor para hacer campañas de disminución de demanda del gas natural, tanto a nivel residencial como grandes usuarios. Esto ha sucedido ya en algunos países, por ejemplo en España, en Francia, pero me parece que es poco y es un poco tarde. Creo que se puede hacer mucho más. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.